Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video Aquí en las calles de San Salvador del Puerto de la Libertad Nos decidimos regresar porque unos compañeros ciclistas se confundieron de ruta La fecha que hicimos este video es el día Día domingo 25 de septiembre del año 2022 Y vamos con rumbo hacia el boulevard Merriot Hay que tener cuidado con los automovilistas porque aquí son locos para manejar Aquí vamos, allá multiplata la vamos a ir a buscar ahí Para no llegar hasta antiguo Aquí andamos a la altura de la comunidad de acá Se llama La Cuchilla, creo que se llama esta comunidad Ubicada en el redondo En el En el trébol, así se llama esta parte de acá En esta carretera por Vieltro Bueno, espero que te guste el video Si te gusta pues regálame eso, me gusta Comparte los videos en tus redes sociales Aquí ahora llevándoles como se encuentra el boulevard El boulevard del Boulevard Merriot, ya me he olvidado el nombre Aquí a 25 metros está un hotel que se llama Merriot desde ahí Navritnharse Con ustedes ya queda La ciudadana Una gran empresa lost Aquí Son Te Sol Dos Está Y aquí hemos llegado al redondel del Plaquillo. Y aquí nuevamente la calle, calle El Pedregal. Y aquí nuevamente la 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 calle El Pedregal. y aquí está la construcción de un nuevo edificio de la empresa TELIS ubicado en el parqueo del centro comercial las cascadas vean como va de avanzado ya salieron de la ya van por los niveles ya salieron ya de lo que es de las bases ya van por el segundo nivel y aquí el redondel de las Naciones Unidas allá va y aquí el centro comercial, Multiplaza y aquí el edificio, Puertas del Alba y Torres del Pedregal aquí ya pronto se va a construir la tercera torre y aquí este edificio ya está finalizado y aquí está la tercera torre y aquí está la tercera torre y aquí está la tercera torre vean como están los edificios y aquí está la tercera torre y aquí está la tercera torre y ahí está la tercera torre si vieron esos edificios es lujo ahí esos edificios son muy caros como les digo aquí no cualquiera puede vivir algunos están alquilados para todas estas aplicaciones las tienen ahí las pueden ver todos estos a como los alquilan y vean que hermosa mañana con cielos despejados pero en la tarde es que se ponen las tormentas ya parece verano aquí aquí en invierno ya se va a acabar ya estamos en los últimos días del invierno se viene el verano y como saben El Salvador solo tiene dos estaciones invierno y verano ya casi finalizando este recorrido aquí en bicicleta la mayoría de nuestros videos son a bordo de la bicicleta ya que ahorita en la colonia San Benito hay hay muchas ciclovías que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas aún faltan varias todavía que tienen que finalizar vean que bonitas se ven estas casas estos apartamentos de acá y aquí acaba de haber un accidente por lo que se ve por lo que se llama aquí la tienda de bicicleta antes se llamaba Eurobike y aquí el boulevard del hipódromo la ciclovía bueno ya necesita unas nuevas pintadas porque si no se va se está despintando pero más que todo donde pasan los vehículos ahí es donde más más se ve lo deteriorado aquí está ya la pintura yo espero que te guste el video si te gusta pues regálame ese me gusta espero no aburrirte repitiéndotelo muchas veces ya vamos a finalizarlo más adelantito bueno hoy sí gracias por ver este video suscribirte al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos Conociendo El Salvador 503 ahora ahora aquí llevándoles el video que hemos iniciado desde la carretera al puerto de la libertad finalizándolo aquí en la gran zona rosa y aquí el Bambú City Center y aquí el Bambú City Center y aquí el Bambú City Center aquí el Bambú City Center así se quedó aquí el Bambú phenomena